Hola que tal a todos amigos de youtube como están espero que vean y bueno yo soy ColombiaCover y en este video vamos a hacer un unboxing de un cubo sorpresa que me llego perdón que digamos como que me recogio bastante lejos como en el barrio Bochica en el sur de Bogotá local de Rafael Uribe y bueno me compre este vault porque porque me llen pues necesito uno de estos y claro eso falta, bueno entonces este es el lo que voy a desempaquetar me tocó grabar solito entonces voy a desprenderlo ya tenía algo destapado pero tenía sospechas de bueno voy a pausar el video para destaparlo con agilidad bueno este es el unboxing, me llevé en una caja de Gans no sé que cue es este, perdón aquí veo un autógrafo de Max de Oscar Dutt Anderson esto no sé quién serán estas firmas aquí veo de y aquí otra firma que no tengo ni idea que es pero bueno esta es la firma Antoine y ya esto está como fantástico es un cubo de colección, no lo voy a revolver y lo otro que me compré, o sea lo compré fue un Kigi Square One un bolt si está con bolt, es de pocos Square Ones que hay en este país y bueno eso sería todo por este video no olviden suscribirse al canal y ya chao con la firma